Hola, soy Fernanda Ríos, de tercer año en la carrera de enfermería de la Universidad Santo Tomás, de la sede de Los Ángeles. Debido a la pandemia, la escuela de enfermería tuvo que cambiar las simulaciones presenciales a un formato online. Al principio, tuve una actitud súper pesimista con respecto al tema, porque estaba muy acostumbrada a las simulaciones presenciales. Y pensé que este nuevo formato no iba a funcionar, al igual que muchos compañeros que pensaban lo mismo. Al final fue todo por lo contrario, las simulaciones eran bastante dinámicas y dentro del grupo todo fluía al igual que en presencialidad. El nivel de aprendizaje era exactamente el mismo y es bastante grato y entretenido ver a nuestros compañeros a través de una cámara en tiempos de pandemia. La escuela de enfermería logró crear un ambiente grato y favorable entre el profesor y el alumno, para así lograr una simulación exitosa al igual que en presencialidad.